En botes llegaron las 117 familias del resguardo indígena de Pichimá Quebrada, que se desplazaron hacia Do Cordó, en el litoral del San Juan, por el físico miedo de quedar en medio de las balas de los violentos. Buscando acá en Secretaría de Junto Indígena, porque ahí hay documentos que no alcanzan a destacar. Entonces, todo está haciendo todo lo que tiene. Bueno, en el momento de la familia despaciada mide desde ayer, todas las familias desde el día domingo, hay familias que ni siquiera han comido nada ahí todo el día ayer, y este es el momento que todavía no hemos recibido ningún desayuno, ni siquiera, porque la verdad depende de la parte logística, y como se sabe que eso no son cosas tan fáciles, entonces pues aquí la parte de la alcaldía está haciendo todo lo fáciles también. ¿Qué llamados le hacen ustedes al gobierno nacional? Pues nosotros sí quisiéramos que al menos tengan la posibilidad de cómo realizar con esa gente, con los grupos ilegales, porque la verdad, esto ya fue la tercera vez que hemos hecho este desplazamiento, entonces eso nos ha perjudicado bastante, todas las situaciones como la parte de salud, educación, más que todo, la productividad, todo eso nos ha afectado bastante, entonces nosotros pedimos que es el gobierno nacional que nos haya, que coloque de sus partes también, y que es posible hablar muy bien con los representantes de cada organización, con sus jefes de la organización, porque la verdad, esto nos ha perjudicado bastante a la población. En el Consejo de Seguridad llevado a cabo en Docordó, se decidió extremar las medidas de seguridad ante la posibilidad de campos minados en la zona. Para nosotros, hoy es una sorpresa que nos estén informando que en el municipio del litoral del San Juan hay disidencias de la FARC, por eso aprovechamos estos buenos oficios de la oficina de paz, para que la fuerza pública efectivamente se mueva en función de constatar esta información, para que la opinión pública chocuana y colombiana tenga esa información así en acierta y se pueda establecer si existen o no existen disidencias de esta guerrilla de la FARC en el Chocó. El próximo viernes 7 de junio se tiene prevista la realización de un comité extraordinario de justicia transicional para analizar la situación de los indígenas desplazados y evaluar el avance de los temas humanitarios y la asistencia requerida para la población civil. De la misma manera, el comandante de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2 se trasladará al área de operaciones para establecer contacto con los líderes indígenas y la comunidad y así verificar la situación de orden público en esta zona del Pacífico Chocuano.